Rechaza Arroyo, le va a quedar a Müller. Cepeda. Fabré. Se viene por izquierda la ENA. Cuidado con esta, corre Pardo, corre también Orbe. La ENA dentro del área, levanta el centro. La ENA para Campioti. Le queda Campioti. Va a enganchar, levanta el centro. Gol. Golazo. Golazo de defensores de Belgrano. Lo hizo Jorge Jaime. La inventó dentro del área en el enganche Campioti. Fue a buscarla el primer palo. Llenó la red de Leo Martina. Y a los 37, gana defensores de Belgrano 1 por 0.